Este acuerdo como un precedente inédito hasta ahora en América Latina y creo que en el mundo es la primera vez que se haga una investigación en un diálogo con un jefe de Estado potencialmente investigable y el fiscal ante la Corte Penal Internacional. Eso me parece que es algo que va a sentar un precedente muy pero muy importante, muy interesante, sobre el cual habría mucho que conversar a futuro. Es un tema histórico. Para América Latina es la primera vez y esto tiene un marco muy interesante, un contexto muy interesante porque el fiscal viene de Colombia y le ha dicho a las víctimas que cierra el examen preliminar y deja en manos del Estado que continúe con su investigación a través de la Justicia Especial para la Paz. Que sabemos que tiene cantidad de vacíos y de huecos. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que si no lo hacen bien, puede entonces aplicar una de las fórmulas del Estatuto que es ejercer su predicción para conocer e investigar a los posibles máximos responsables. Entonces, entrando ya en el acuerdo, el acuerdo tiene dos partes que son sumamente interesantes. La primera parte tiene el anuncio y la aceptación de esta apertura de la investigación, que como tú sabes, es la segunda etapa después de culminada lo que se llama el examen preliminar. Es un examen de orden jurídico sobre los hechos muy complejo con un estándar de prueba muy peculiar porque tiene que analizarse cada uno de los acontecimientos y ver si se subsumen o no en los tipos penales del Estatuto de Roma. Que hasta ahora son cuatro tipos penales. Incarcelación, tortura de otros tratos crueles, violaciones y abusos sexuales a los detenidos y persecución. Quedaron por fuera asesinatos y quedaron por fuera desaparición forzada, pero digamos, no porque no se vaya a investigar a futuro ni puedan aparecer eventualmente en un juicio, sino porque bajo las limitaciones, que tiene un estándar muy alto, pero sin embargo hay limitaciones del orden físico. La fiscal anterior nunca vino a Venezuela, no conocí, no pudo palpar las realidades. Y el olor a la pintura sea demasiado claro, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, dejó adelantado el trabajo y yo creo que en ese trabajo fue que se apoyó el fiscal. Creo entonces que eso tiene un doble mérito. Por un lado, el mérito de la fiscal por haber hecho bien cumplido con su obligación y facilitarle al nuevo fiscal entonces un abordaje rápido. Apenas tiene cuatro meses en el cargo y ya está habiendo una investigación. Quiere decir que él apreció, tuvo tiempo suficiente para evaluar, para leer, para consultar a sus asesores, de sus expertos y hacerse una opinión de forma tal que ponerle la firma a la apertura. Entonces, queda pendiente saber si este acuerdo implica ser notificado o no. Porque a partir de la notificación se abre un lapso de un mes en el cual el Estado concernido puede solicitar la inhibición de la causa. Entonces, esto no es una recusación, una inhibición bajo el supuesto de que el Estado tiene en sus manos la investigación y tiene la capacidad para realizar la investigación. Ese es, digamos, el supuesto de ese artículo 18 que tiene previsto ahí, ¿no? Y luego de concluir ese mes, entonces, en el cual se establece la inhibición provisional del fiscal. Entonces, el fiscal tiene una oportunidad de hasta seis meses para decir que no, que no se ha hecho la investigación y que va a continuar investigando. Porque, ¿cuál es el quit de la cosa? La investigación de los máximos responsables de un hecho. Esa es una figura que viene del Tratado de Versalles, con el que dice Guillermo II, de Alemania, que se trató de juiciar y no se pudo porque se asiló en los países bajos. Pero que se plasmó en el Estatuto de Nuremberg y se ejecutó en el juicio principal de Nuremberg. Entonces, que hubo un juicio principal y 12 para altos mandos, pero segundos mandos, altos segundos mandos, que lo habíamos llamado. Empresarios, en la justicia, los juristas, los jueces, médicos, etc. Entonces, siempre ha quedado, pues, en toda la normativa del Tribunal Internacional, que la atención de estas figuras internacionales, bien a través de tribunales ad hoc, o bien de la Corte Penal Internacional, que es la que nos ocupa, solo puede enfocarse en los máximos responsables, sea autoridades de un Estado o no lo sean. Entonces, hay que pasar un test de complementaridad, que parte de la idea de detectar si en Venezuela se ha abierto o no, y si se abrirán o no los partidos, aquellas altas autoridades que sean posibles máximos responsables. Esto no es juego de palabras, es que la figura procesal que permite nuestro ordenamiento jurídico para investigar a altas autoridades se llama Ante Ruicio de Mérito, que es una figura muy peculiar del derecho venezolano. Entonces, se determina si hay mérito o no para la presidencia. Y sabemos, pues, que aquí se ha convertido en un tema político, ¿no? Algunos han sido inmediatamente decididos, muy rápidamente, porque son adversos al gobierno, y otros han sido también muy rápidos, pero han absuelto a amigos del gobierno. No vamos a entrar en detalle de cuáles sí y cuáles no, no tiene sentido en este momento, ¿no? Pero lo que tiene que verificar en ese tiempo, es si se ha abierto, que hasta ahora sabemos que no se ha abierto, o se abrirán o no estos antejuicios de mérito a aquellos posibles máximos responsables que obtengan una alta investidura y entonces tengan, digamos, la capacidad, o la posibilidad de ser juzgados en ese antejuicio de mérito. Por lo menos evaluados. Recordemos que, luego de eso se llama el criterio de relevancia del mérito. El segundo criterio de esa investigación donada antejuicio de mérito en Venezuela es la genuinidad. Se dice que algo es genuino cuando es la persona que es y se hace como es la investigación. Entonces, y se hace de manera genuina, pues, para pasar a una investigación formal y, consecuentemente, a un posible juicio penal también, que termine una condenatoria. Esos serían, digamos, los pasos. Uno anticiparía que no sea genuina. Esa genuina tiene que ser evaluada, pues, sobre la base de una especie de auditoría que se hace sobre lo que venga realizando el Estado venezolano. En conclusión, el acuerdo sentó las bases de una avenida de doble vía. Por un lado, el Estado venezolano, cosa que es muy interesante, eso no es malo que lo haga, tiene que hacerlo. A Alemania le costó muchos años llegar a los mandos inferiores. Pero muchos años. Después del juicio principal de Nuremberg, y eso de los altos mandos, y de otros juicios que hicieron los países aliados, pero a la Unión Soviética, a Francia, e Inglaterra, y, por supuesto, los juicios que hicieron los norteamericanos. Fue en el año 65 cuando salieron los procesos de Frankfurt. El proceso de Frankfurt fue contra los directivos de Auschwitz, y que puso en evidencia, pues, la necesidad de jugar también a esos mandos medios. Pero fue 70 años después del juicio principal de Nuremberg, cuando salieron los juicios contra los mandos inferiores. Estoy refiriendo al contador de Auschwitz, estoy refiriendo a los guardianes de distintos campos, un novio fue sólido, estoy refiriendo a la secretaria que tipiaba las mujeres de judíos en Auschwitz, y, bueno, fue considerada cómplice de una anciana de 97 años, de un señor llamado Joseph Schutz, que era un vigilante también en Auschwitz, que ahora en diciembre va a cumplir 100 años. Entonces, que se haga ahora un juicio a los autores directos, y a los cómplices que participaron estos hechos, tiene su importancia. Por eso digo que es una situación de doble vía. Por otro lado, la Corte tiene interés en la legislación de los máximos responsables.